conferencia de prensa Interrumpimos porque está hablando el fiscal Carlos Gajardo por Hugo Bravo Caso Penta, vamos en directo Sí, vamos escuchándose las palabras del fiscal para que nos cuente más detalles que fue lo que ocurrió se suspende hasta 28 de marzo perdón, el 28 de febrero Bueno, como se explicó en la audiencia efectivamente el señor Hugo Bravo su defensa ha explicado que se encuentra en este momento internado en una clínica por lo tanto su audiencia no ha podido realizarse y se ha pedido de común acuerdo con la defensa nueva audiencia para el día 28 de febrero. ¿Aduciendo problemas de salud? Efectivamente se encuentra internado en un centro asistencial. Respecto a este juicio abreviado que se va a realizar, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Hay acuerdos entre las partes? Mientras los procedimientos abreviados no se resuelven y se discuten frente a un juez no tenemos mucho más que decir, la audiencia está fijada con ese propósito por supuesto pero mientras no haya una resolución judicial y la audiencia efectivamente no se realice no tenemos mucho más que comentar. ¿Alguien pasa con la reformarización? ¿El trabajo de la Fiscalía que se aprecia en estas fechas considerando que el cierre de los procesos se acerca? ¿Es complicado que se haga la fecha? No tenemos inconveniente, efectivamente se ha indicado por parte de la Fiscalía que el cierre de investigación se va a realizar el día 4 de marzo, no tenemos ningún inconveniente con eso. ¿Qué pasa con la reformarización? Quiero fijar para esa misma fecha. Bueno, Catrín, abogada, podemos conversar muy breve para que nos cuente un poco el estado de salud de Hugo Bravo para que nos pueda contar un poco, estamos en vivo para CNN. Abogada, ¿lo vamos a hacer ahí en la salida? Vamos a movernos, Nicolás, para poder conversar con la abogada, justo se va retirando. Le vamos a preguntar por el estado de salud de Hugo Bravo y qué fue lo que ocurrió. Finalmente se suspende hasta el 28 de febrero. Sí, efectivamente la audiencia se va a hacer con fecha 28 de febrero, en los mismos términos que habíamos acordado con el Ministerio Público y obviamente con la certeza de que las condiciones de salud del señor Bravo van a permitir la realización de la audiencia a través de videoconferencia. ¿Está entregando al estado de salud de su estado de salud? No, vamos a hacer comentarios respecto a su estado de salud. Muchas gracias. ¿Esto es internado, usted explicó en el tribunal del 16? Sí, efectivamente, está internado desde el 16 de febrero. Que estén bien. Gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras de la abogada Caterina Latroff, entregando mayores detalles respecto al estado de salud de Hugo Bravo. Muy poco en realidad lo que se quiso referir respecto a este mismo estado de salud. Él está internado desde el 26, según nos había señalado, y el 28 de febrero ya se va a estar realizando esta nueva audiencia. Eso sí, ya están las garantías de todas formas para el defendido de Caterina Latroff que se pueda realizar a través de videoconferencia, como está estipulado el día de hoy. Sin embargo, debido a que se ha grabado el estado de salud de Hugo Bravo, es que no se pudo realizar esta audiencia. Nicolás. Así es, se enfrenta a cargos por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. Así que, por cierto, durante los próximos días vamos a tener informaciones antes que termine el mes. Muchas gracias, Sebastián. Bien, hasta luego. Nosotros estábamos hablando del Festival de Viña, lo interrumpimos para hablar del caso Penta, pero ahora retomamos el contenido.